En el marco de la Semana de la Salud de la Gobernación, avanzan satisfactoriamente las actividades programadas por la Secretaría General del Departamento. La más reciente jornada dejó ver los dotes artísticos de algunos funcionarios a través de la presentación de la obra de teatro Se Nos Volteó la Arepa. Con esta obra quisimos mostrar cómo nosotros los hombres debemos colocarnos en los zapatos de las mujeres, y al contrario, que las mujeres se coloquen en los zapatos de los hombres. Con diferentes skates que pudimos ver a través de una historia muy familiar que involucra la oficina, el colegio, el primer amor, todas estas relaciones, se quiso mostrar qué es lo que sucede y qué sentiría uno de hombre estando en una situación contraria, que ya no soy quien propone, sino que me toca a mí disponer, que es la mujer la que me está haciendo una propuesta y que pues yo debo actuar de diferente forma, entonces es algo muy interesante. Los servidores públicos también han participado en la carrera de observación y cursos de cocina y cocteles saludables, lo que ha permitido la integración. Son una actividad muy importante, chévere todas estas iniciativas y pues bueno también porque integró a todos los funcionarios de la gobernación, yo tuve la oportunidad de participar en el curso de cocina saludable, los cocteles y chévere, pues porque de esa manera uno también aprende a alimentarse y tener como esa expectativa de creación, porque pues realmente la cocina también es un arte y también me gustó mucho el tema de la obra de teatro y conocer nuevos talentos realmente de muchos compañeros y funcionarios de la gobernación. Bajo el lema hábitos saludables, calidad de vida, los funcionarios de la gobernación continuarán gozando de la programación que culminará el próximo viernes con el programa Volvamos a Ser Niños. ¡Gracias!